¡Suscríbete! A esto se suma que nuestros proveedores, los bancos, no nos quieren dar más crédito porque los informes de nuestras ventas dan negativo. ¿No puede ser? Es una realidad, Natacha. A esto se suma que tenemos un juicio por la paternidad de nuestras recetas y eso trascendió e hizo bajar nuestras ventas más todavía. ¿Pero esto no empezó a suceder al poco tiempo que Victoria se fue de la empresa? No, Natacha, no confundamos las cosas. Una empresa no va a la quiebra de un día para otro. Eso no pasa. Nosotros venimos hace tiempo mal y cada vez peor. Acordate de los sabotajes. Acordate de los escándalos mediáticos que tuvo Victoria con su chofer, las fotos. Yo no me quiero meter en temas personales. Solo te quiero plantear cómo están las cosas, nada más. Perdóname, no es que me quieras meter en tus cosas. Puede ser que esté un poquito paranoico con este tema de la amenaza, pero... No, está bien. Entiendo, entiendo. No, es que viste que cortaste y te quedaste rara y... ¿Tenés algún problema? Sí. Ah, ¿tenés tres problemas? No, no, sí. Que digo que tenés razón, que corté y me quedé rara, pero que no, no, no. No, no tengo problemas, no. No, no, simplemente una llamada inesperada. Es eso. Nada más. Tengo un pariente que es un poco plomo y llama. Le dije que estaba trabajando y hace esas bromas. Pero voy a pagarlo. Sí, todos tenemos parientes plomo. Te sigue llamando. Sí, sí, lo voy a pagar. Lo voy a pagar. No, 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 pero si es algo personal y... Atendí, no hay problema, ¿eh? De ninguna manera estoy en el trabajo y además es un desubicado. Ya está. ¿Cómo está esto? ¿De ahí venían los olorositos que estábamos en el cuarto? Obvio. No, no le abriste el apetito, ¿eh? ¿No viste? Está... cada vez más. No, no, pero... Julián. Es por tu culpa. Es por tu culpa. Julián, si comía como lima nueva cuando yo llegué a esta casa. Ah, me estaba mal acostumbrado al delivery de papá. No hay nada como la comida casera. Fato in casa, como dice mi nona Juana. De verdad. ¿Puede ser un café, negro? ¿Estás bien? Lola. Sí. Sí, sí, sí. Un café, un café. Dale, dale, dale. Yo te hago un café con leche, ¿querés? No, negro. Un café negro. Perdón. Perdón, perdón. Te pido, por favor, que no toques más nada. ¿Eh? Y no agarrés nada a ver si te cortás los deditos. Yo voy a buscar una escoba. No, no lo hice, pero porque te aseguro. No sé, estas cosas me pasan cuando estoy pensando en cualquier cosa y tengo en la mente... Tranquila, no pasa nada. Está todo bien. Sí, sí, está bien, está bien. No fue a propósito, ¿sí? Está bien, igual... Esperá, esperá, espera. Dejame, déjame. Te vas a cortar. Bueno, gracias. Permiso. Sí, sí. Ah, es una taza nada más. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Estás bien vos? Sí, sí, estoy bien. ¿Sí? En serio, perdón. No, no, no. Yo quería hacerte el... Ok, sí, no pienso en este lado de las manitos acá, porque ella es mi primita Lola. No, tu prima. Sí, sí, estoy bien. Lolita, vené, cocheo. Un cliente. Ya está, ya pasó. Soltá, soltame, no, dale, soltá. Fue una pesadilla horrible. Bueno, fue un sueño, fue un sueño. Toda la vida soñaste que te corría alguien que me hacía pegar unos saltos en la cama, ¿te acordás cuando eras muy chico? Ya está, ya pasó. Sí. ¿Quién te perseguía? Estaba soñando conmigo, que no importa, no lo vas a entender. ¿Vos te corría vos misma? No, no, estoy muy nerviosa ahí, me dormí muy tensa. Bueno, ya está. Vos, cuando te pasa eso, pensá que no estás sola, ¿sí? Sí. Bueno, ya está, ya pasó. Estoy con vos. Sí. Bueno, estás conmigo. Sí, sí, estoy con vos, está tu viejo también con vos, está toda mi familia con vos, estamos todos. Sí, vos también. Sí, yo también, sí. Bueno, además se está agrandando la familia y eso. No quiero hablar de Victoria, basta. No te estoy hablando de Victoria, te estoy hablando que vamos a tener un bebé junto, que se va a agrandar la familia. Igual estaría bueno que te des cuenta lo que hizo Victoria por vos también, ¿eh? Y la cortamos y ya está, basta. Ay, claro, claro. Pero cuánto esfuerzo, ¿no? Eligió a su sobrino y dejó ir al gran amor de su vida. Pero qué espectacular, Victoria. Sí, habría que hacerle un monumento bien grande en el centro de la plaza Victoria Valle. No me gusta que hable así. Te voy a decir una cosa más. No, no es feo lo que decir. No, no es feo lo que digo. Que ni sueñe que va a conocer a su sobrino. Que ni sueñe que va a poner sus manos sobre mi hijo. ¿Me harte? Me harte de hablar de Victoria Vandi. Me voy a bañar. Mamadera. Sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Podemos hablar, hija? No quiero que se ponga mal con tantos recuerdos. Lo que me pone mal es haber vivido 35 años con esto atragantado. No tengo ganas de pelearme con vos, mamá. No, no viene a eso. Solo quería decirte algo. Dale. Vos y yo tenemos nuestros desacuerdos, nuestras diferencias. Pero más allá de todo eso, o justamente por esas diferencias, yo te admiro. Tendría que haber intentado por... por lo menos verla una vez más. ¿Y no lo intentó? Sí. Sí. Este... Fui a la casa de tus abuelos, toqué el timbre. Él me recibió y... me echó. Admiro tu valentía. Tu manera de defender lo que pensás, lo que crees justo. Aunque te equivoques. No importa. Vos sos muy valiente, Brenda. Y no quiero que cambies. ¿Me estás hablando en serio, mamá? Con el corazón... en la mano... te estoy hablando. ¿Por qué no dijo nada? No sabía qué... qué decir, qué hacer. Es más... pensé que era uno de los tantos enfrentamientos de tu madre con tu abuelo. Yo no sabía que estaba embarazada siquiera. Y que al otro día volveríamos a vernos que... que ella conseguiría la forma de comunicarse conmigo. Pero... no fue así. Y cuando me fui de esa casa... sentí la mirada de tu madre desde una ventana. Pobre Elena. Pobrecita. Ella también. Ella también debe haber esperado que yo hiciera algo, ¿no? Que... que enfrentara a su padre, que... que fuera a rescatarla. Pero yo no hice nada de eso. Me fui. Simplemente me fui. Me hubiera gustado tanto tener tu valentía. yo tendría que haber enfrentado a mis padres como vos me enfrentás a mí. Perdoname, Victoria. Perdoname por haber sido tan... cobarde. Perdoname, hija. Victoria, todo esto lo sabía, ¿eh? Hace rato que lo sabe. Yo... A ver, en su momento quise... de alguna manera defender la empresa. Quise bajar costos... despidiendo un poco de personal. Amado, perdón, pero esa fue una decisión... un poco complicada. Seguro, seguro. Seguro las indemnizaciones, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo quería costar un poco gastos para... manejarnos en una empresa un poquito más real, ¿no es cierto? ¿Qué sería real? Real, gastar... según lo que producimos, ¿no es cierto? ¿Vos sabías que nosotros en su momento fabricamos... golosinas que nunca se vendieron? Las terminamos donando. Es muy lindo donar para una empresa que está en crecimiento, pero para nosotros es... poquito como una locura, Natacha, ¿no? Está bien, pero vos no... no asumiste, digamos, en la presidencia justamente... para... para hacerte cargo de esas cosas. Sí. Hice y estoy haciendo todo lo que puedo. Pero golosinas bandi necesita un milagro. Y yo no soy Dios. ¿A usted le ocultaron que yo soy su hija? No lo sabía. Pero tuve dudas. Tuve dudas y me callé. Por eso te pido perdón. Por haber dudado, por... por no haberme jugado, por no haber luchado. Por haberme callado tantos años. Perdóname. Ni siquiera fuiste un poquito feliz. Feliz. La felicidad... es una idea romántica. Tu padre me dio una buena vida. La vida que querían mis padres para mí. La que me impusieron. y la que yo acepté. Olvidándome de Pepe. Un día tras otro. Cuando supe que Elena estaba... casada con Octavio, vos ya estabas a punto de nacer. Y no hice nada. Igual dudó. Ahí... Ahí empecé a pensar en la posibilidad, pero... era todo demasiado rápido, el casamiento, el embarazo... pero igual no hice nada. ¿Por qué? Y por Elena. Imagínate lo que iban a decir de ella. ¿Y vos vivís por acá o estás de pasada? ¿Trabajás por acá? Tantas preguntas, todas juntas. Por favor, respirá, tomate tiempo, pestañeá, pará. Sí, sí, trabajo acá en la fábrica Bandi. ¿Chocolates? Ah, sí, sí, son re famosos. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Qué bueno? También vivo acá cerca. Ah. Qué bueno, ¿no? Esto va bueno. ¿Que vivir cerca? Sí. No, digo por vos. Está buenísimo que viva cerca y que trabaje cerca. Está bueno, ¿no? Sí. Sí, está bueno. ¿Sabés que a mí me matan los chocolates? ¿Me podrías traer uno? Bueno, te traigo. Acá hay chocolates. Bueno, pero lo puedo traer, no pasa nada. ¿De qué? ¿Te dan chocolates? No. Ah, no? Bueno, entonces los podés robar, ¿no? Con tantos chocolates no se van a dar cuenta. ¿Cómo vas a robar chocolates? Es un chiste. Igual yo soy cadete, así que no veo mucho chocolate. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero está buenísimo porque caminás mucho. ¿Te gusta caminar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir a bailar? ¿Te gusta ir al cine o mirar películas en casa? Sí, todo eso. ¿Vos? Sí, a mí también. Le encanta caminar por Lecochea. Mañana vuelve a Lecochea porque le encanta Lecochea. No, 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 no vuelve a Lecochea. No, no, no. Me voy a ir a un lado, sí. Bueno, vamos a discutir después. Yo vine a Buenos Aires para quedarme. Escúchame, escuchame un calcito. Respira. Primero, primero vas a hacer lo que yo te digo. Cuando se vaya Lucas, vamos a ver qué hacemos. Ahora vas a agarrar tu bolso, vas a ir a mi cuarto, vas a encerrar con llave, vas a poner el papelito que te di antes y listo. No, ¿por qué, Daniel? Yo voy a dormir para mí. No, me discutan lo que estoy haciendo. No, Daniel, no. Te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Andes que ya mismo te vas para el cuarto. Bueno, está bien, Daniel. Ya, ya, ya. Chao, Lucas. Chao. Mira, mira, mira. Es que te ríes, ¿qué te causan así? ¿Qué es lo que te ríes? Daniel, Daniel, nada. Está fuerte el café. No me digas, Daniel. Permanecí al margen. Preferí permanecer al margen. Pero la primera vez que te vi, estabas corriendo en la vereda de la fábrica y te juro que se me estrujó el corazón. ¿Estás bien? ¿Llamo al médico? No, no. No, no, no. Estoy bien, por supuesto que estoy bien. Creo que... por primera vez en 35 años estoy empezando a estar bien. Nunca pensé que iba a llegar este día. Vos no tenés la menor idea de lo que es ser pobre. A vos nunca te faltó nada. Pero cuando no tenés para comer todo se vuelve borroso. eso te pasó a vos. No le pasa a todo el mundo. Cada uno reacciona de distinta manera frente a las situaciones. Pero lo que más me duele es que vos quisiste hacer lo mismo que te hicieron a vos con nosotras, mamá. Yo quise lo mejor para ustedes lo que mis padres quisieron para mí y yo pude darles una vejez digna. Fue digna, pero falsa, mamá. Porque nunca supieron que Victoria no era hija de Octavio. Se crecieron lo que vos le dijiste de la niña prematura. Pero ¿qué pasaba si vos les decías la verdad? ¿Qué hubieran hecho ellos? No voy a pretender que me comprendas. Sería mucho pedirte. Gracias por escucharme. ¿Y la fábrica? Los chocolates, las recetas, la sociedad. ¿Todo eso cómo empezó? Empezó muy bien. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me hables como un perro a mí. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te viste escuchando todo, no? No, todo, todo. ¿Escuchaste todo? Parte, escuché. No podés ser tan chuma vos. Bueno, pero ¿qué le hiciste a la nena? Está difícil la nena, muy difícil la nena. Hablá despacio. Pero no la pelé, pa. No la pelé. Estuve hablando con ella nada más. Lo que pasa es que está con los pájaros volados. Tiene un odio acá adentro, un resentimiento que no sé dónde lo sacó. Sí, pa. Noelia, no era así, ma. No, no. ¿Vos te acordás que era una fenómena? No, no era así. Se volvió loca. No era así. Se volvió loca. Y bueno, pero, pa, lo que pasa es que yo... ¿Sabés qué? ¿Qué? Lo único que quiero es ayudarla, nada más. Bueno, yo sé cómo la podés ayudar. ¿Cómo? Y olvídate de la rubia. ¿Viste? Y eso es la tortura, Noelia. No, no, no. Vos tenés que olvidarte de... Escucha todo. Tenés que olvidarte de Victoria. Yo la quiero ayudar porque no pueden estar peleadas dos hermanas. Quiero que estén juntitas, nada más. Bueno, eso es cosa de ella. ¿Yo no me quemé? ¿Qué es cosa de ella? Eso es cosa de ella. Es cosa de la hermana. No se puede estar peleando con la hermana. Bueno, pero déjala que se arreglen entre ellas. Vos te tenés que olvidar de Victoria porque es lo tuyo. Victoria no va. Vos me estás pidiendo una cosa que... ¿Cómo no tengo que hacer para que entiendas? Victoria está dentro de mi corazón. No me la pueden arrancar. Sí, yo sigo enamorado de Victoria. Pero vos tenés un cascote y no entendés lo que te digo. Yo, sí, te... Yo no le estoy refregando a Noelia lo que siento por ella. ¿Está? A ella no le va a faltar a nadie. Y al bebé que vamos a tener tampoco. Bueno, pero... ¿Qué querés que haga? Bueno, pero Noelia sufre. Yo tengo que ir de frente y con la guardada como siempre. Bueno, está bien. Y voy de frente con la... Bueno, ¿sabés qué? Pues listo. Vos dejás pasar el tiempo, papá, ¿eh? ¿El tiempo para qué? Para que se vayan acomodando las cosas, ¿viste? En estos nueve meses... ¿Eh? No, siete. Siete meses, ¿no? Sí. Vos sabés la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar, papá, ¿eh? Pensá, pensá. Mirá, mientras crece la pancita... Sí. ...a vos te van a ir creciendo las ganas de formar una familia, ¿sabés? No, nunca. ¿Cómo nunca? Nunca voy a poder formar una familia, ¿vá? Andá, dormida, Lucho. Andá, dormida, dormida. ¿Cómo estás, de mierda?